Y seguimos transitando este 14 de febrero, este Día de los Enamorados, y vamos a ver dónde anda nuestra compañera Belén Ortiz. Muy buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias compañeros, ahí Joana, José, bueno, yo sigo a la espera aquí de mi cita para celebrar el Día del Amor. Como bien ustedes han dicho, la verdad que un día muy lindo no sólo para festejar quienes tienen pareja, sino también para festejar con quien uno ama o a la vida también, porque no, yo lo podría hacer aquí también sola. Pero quiero decirles y adelantarles, porque ya pasó una primer parte de este show acá romántico del Día de los Enamorados aquí en el Santa Fecino. Estamos, me voy a levantar permiso, y si me acompañan, estamos con Tito Vera, aquí en con su arpa mágica, porque así lo es. Está engalardonando este almuerzo del Día de la Fecha. Muy buenas tardes, Tito. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Siempre serán bienvenidos. Así que una felicidad para todo el mundo que está enamorado, así que hoy es el día, así que a disfrutar. Tito, si no llega a mi cita, ¿se puede sentar conmigo también a almorzar o no? Sí, por supuesto que sí. Contanos un poquito del repertorio del día de hoy. Bueno, en realidad mi repertorio es amplio. En realidad tengo a Marco Antonio Solís, tengo a Julio Iglesias, Enrique Iglesias. Tengo temas variados en cuanto al repertorio de música melódica justamente para el Día de los Enamorados. Con esa magia de su arpa, ¿no? ¿Está haciendo que los comensales se besen un poco más? Sí, siempre. Siempre piden que consiga un poco más porque le gusta muchísimo a la gente. ¿Cuál es el tema más pedido, Tito? Sí, de Marco Antonio Solís, Comé y Pasión Vega. ¿Usted festeja el día de hoy? Bueno, sí. Lógicamente hoy tengo que trabajar, así que a la noche me tocará festejar. Ah, bueno, bueno, está bien. Por eso no lo vi muy convencido de que iba a festejar conmigo ahí si no llegaba a mi cita. Pero no importa, no lo queremos comprometer a Tito, que le queda todavía la segunda parte de su show. ¿Cuánto dura aproximadamente? Y una hora. ¿Y está aquí algún día fijo o algo para invitar a la gente que lo venga a ver? Bueno, siempre estoy trabajando los fines de semana, o sea que sábado al mediodía y domingo al mediodía. O sea que arranco sábado a las 1 y termino a las 2, y arranco domingo 12 y 20 y termino a las 1 y media. Bueno, ya saben, quienes quieren venir a pasar un buen día, festejar atrasado, también pueden venir el fin de, ¿por qué no? Es buena opción para mí también venir el fin de semana y festejar el Día de los Enamorados. Vamos a ver, porque bueno, Tito no está muy convencido, chicos, ahí en piso de festejar conmigo, pero quienes sí están convencidos son esta pareja de aquí. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Y buen provecho. Gracias. ¿Vinieron a festejar el Día de los Enamorados, a almorzar? Siempre venimos, siempre venimos, y en los acontecimientos como este siempre estamos. Ah, muy bien, ¿cuántos años llevan? Muchísimas, señorita. Llevamos 52 años de casado, primero 3 años de novio, 52 años de casado, y tenemos dos hijos, tenemos seis nietos y dos bisnietos, una nena, una nena de dos años y un varón de cuatro meses. Felipe, señorita, yo considero que no hay mayor felicidad que vivir enamorado de Dios, la Virgen, y de nuestra familia y también de nuestra comunidad. Para todos los enamorados de la vida, muchas felicidades. Gracias por permitirnos este mensaje. No, pero por favor, gracias a usted por dar tan lindo mensaje. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es el secreto para mantener tantos años? Yo no llego ni al mes. Mire, nosotros hay que recibir por lo que amerte, saber dialogar entre unos, saber escuchar al otro, escucharnos cada uno, escucharla a mi señora y que ella me escuche a mí. Esa es la vida. Y seguir, ¿no es cierto?, una línea de conducta, seguir el testimonio de vida que Jesús nos ha dejado. Y acá, por acá, bueno, hoy festejando con un almuerzo y algo más, en familia también, ¿por qué no? No, en familia no, porque cada uno tiene, trabajan todos, hoy es día trabajo, pero el fin de semana, si Dios quiere, vamos a estar todos reunidos porque tenemos el bautismo del bisnieto. Bueno, la verdad que más que merecido los festejos por este día. Increíble toda la gente aquí, cómo está disfrutando de este almuerzo del Día de los Enamorados. Voy a ir a otra pareja que está por allá, que también están, se los ven muy enamorados. Y disfrutando de este show, de la segunda parte de acá, de Tito Vera y su arpa mágica, que ya comenzó, suena muy lindo, como pueden ver. Y acá, mirá, justo si el camarógrafo los enfoca ahora, les voy a mostrar porque agarré una pareja muy enamorada. Están brindando, bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, festejando. ¿Festejando cuántos años ya? Y cinco años. Es un montón, ¿o no? Y yo soy viudo, así que para mí, iniciar una buena relación con una compañera, realmente hay que festejarlo, y todos los días. Exacto, es un trabajo arduo de todos los días. Ahora, ¿quién paga la cuenta hoy? No, hay suficiente. Yo soy jubilado, pero... Mitimiti se puede arreglar. Varios alquileres que estamos cobrando, así que no hay problema en eso. Acá están festejando a lo grande estos cinco años, ¿cómo se llaman? Gladys y Ricardo. Gladys y Ricardo, con un menú, ¿cuál es el menú de hoy? Y hoy es marinera, que es mi plato favorito, y una ensaladita. Increíble, o sea, la verdad, no puede faltar el brindis y el beso, obviamente, entre los dos para coronar este amor este día con Tito Vera de fondo aquí en el Santa Fecino. Así que vamos a seguir recorriendo un poquito más las parejas y volvemos al piso con más noticias. Muchísimas gracias, Belén. Y bueno, vamos a ver si en la próxima entrada la vemos bailando, por ejemplo, ¿por qué no? Ahí al ritmo de ese arpa a nuestra compañera Belén Ortiz.